Semana sobre semana transcurre mi edad primera, mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas, del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor, y empiezo a amar la guitarra, y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Cuando me pierdo en la niña, armando mis cucarretas, yo soy la feliz violeta, el viento me desaniña. Como nací pateperro, ni el diablo me echaba el guante, si con la escuela inconstante, constante, para ir al cerro, lo paso como en destierro, feliz con los pajaritos, soñando con angelitos, así me pilla fin de año, sentada en unos escaños, quisiera ser arbolito. Cuando me pierdo en la niña, armando mis cucarretas, yo soy la feliz violeta, que el viento me desaniña. Así poco a poco aprendo lo que va a ser hallarán, arroz, que salgo y gloria, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo, siempre cuarta moda y trilla, esparo la corta y bendilla, y hace lo que estás y sale, y cuantas clases de araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, tocó bien al improviso, después no baila el cuchillo, ya le doy vuelta a la rueca, como una gallina clueca, sacó mi linda parván, y en la calle a la calle, dorado el cuartito y amarillo el montecito, nadie me gana a pelar. Así poco a poco aprendo lo que va a ser hallarán, arroz, que salgo y gloria, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo, siempre cuarta moda y trilla, me guarda tu cara en ti, me hará ser esa, y cuantas clases de araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, tocó bien al improviso, después no baila el cuartito, ya le doy vuelta a la rueca, como una gallina clueca, sacó mi linda parván, y en la calle a la calle a la calle, dorado el cuartito y amarillo el montecito, ya le doy vuelta a la rueca, como una gallina clueca, sacó mi linda parván, y en la calle a la calle a la calle, dorado el cuartito y amarillo el montecito, lo que va a ser la calle a la calle, dorado el cuartito y amarillo el montecito, Armando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta Y empiezo a amar la guitarra Y donde siento una farra Aquí aprendo una canción Gracias por ver el video